Capitán del Club Pumaguasi, bueno, se ha ganado un campeonato, ¿no?, por primera vez en esta categoría y un equipo de la campaña. Sí, una gran satisfacción para nosotros, con todos nuestros compañeros, haciendo, bueno, siempre estuvimos peleando, pero bueno, eso nos dio y gracias a Dios, gracias a todos los muchachos. Ganaron un campeonato muy peleado, ¿no?, con Barrio Norte, que estaba ahí nomás, ¿no?, cerquita. Sí, un buen equipo, muchos equipos, muy buenos y, bueno, una linda competencia y, bueno, con un buen equipo pudimos conformar este campeonato. ¿Primera vez que sale campeón en esta categoría? Sí, la verdad es que estamos participando con cinco años, pero siempre me he estado ahí entre el primero y el segundo de ese río. ¿A quién le dedican a este torneo? A toda la gente que nos apoya, mi pueblo, que siempre me han apoyado mucho, muchos chicos que también nos siguen y estoy muy agradecido. ¿Van a ser protagonistas en los próximos campeonatos también? Y sí, como venimos haciendo en todos los campeonatos, siempre vamos a ser protagonistas. ¿Los jugadores son de Pumaguasi o de algunos refuerzos que vienen de otros clubes? Medio equipo de acá, de la que acá, muchachos, amigos, y después el resto de Pumaguasi. Siempre hemos conformado un buen equipo que estamos llevando adelante. Sí, seguramente por primera vez, desde que se empezó, se inició esta categoría con Pumaguasi. Siempre se ha estado cerca, se ha llegado a tercer lugar, a segundo, pero hoy se nos dio, bueno, fue una satisfacción porque a pesar de haber mucho lesionado, no se pudo hacer un buen partido entre los dos partidos anteriores, pero hoy se nos dio y gracias, ¿no? Y gracias a todos los chavos por venir y por apoyarnos, la hinchada, a todos, y gracias a ustedes por venir y nada más, gracias a todos. Campeonato peleado, ¿no? Con Valle Norte, un punto nada más de diferencia, fueron los mejores, ¿no? Y seguramente, porque eso lo dice la tabla, y bueno, nuestra satisfacción también hubiese sido ser segundo, pero nosotros lo hemos ganado a los mejores, y yo creo que nos merecíamos, y bueno, se nos dio, pero gracias a Dios estamos ahí, estamos primero, y salimos campeones, y gracias a eso para el pueblo de Pumaguasi, para los chavos que nos apoyan de aquí, que todos no somos de allá, pero los chavos de aquí ponen su alma, y gracias, ¿no? ¿Primer trofeo para el club? ¿Esta categoría? ¿Esta categoría primera copa? El primer campeonato, bueno, ojalá que se vaya dando, y vamos a instintarlo a sumarse a nosotros, que somos un muchacho, como dice el negro Rafa, el negro Rafa es el mejor jugador de nosotros, él dice siempre hay que ser piolita, hay que ser piola, humilde, y ahí se da la satisfacción, ¿no? Gracias a todos, gracias, gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias. Bueno, es del club Pumaguasi, que se consagró campeón, de la categoría Super 45, van a dar la vuelta olímpica, el club Pumaguasi, campeón, de la categoría Super 45, un equipo del interior, campeón, el club Pumaguasi, por primera vez en esta categoría, un equipo...